Va a ser el saque de manos por la banda izquierda de Abustamante Va siendo el saque de manos el jugador de Vélez Iván Que se va acercando Carrega en lo propio Va a ser también el jugador Batiol Largo tiene buscándolo acá por acá para cabecar hacia adentro Pero recupera en el circo central Rodrigo Depol La tiene Depol, 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 acelera, acelera, acelera No, es Vieto, perdón La tiene Vieto, Vieto, quiere jugar buscándolo por ese lado El jugador de Racing, Viola, la tiene corto, cerro Cerro, alarga para que venga Depol La tiene Rodrigo, Rodrigo, meteo el sexto, meteo el sexto, meteo el sexto Pero habiendo le quedó a Villar, que sigue, 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 sigue Gol 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 De Racing El barba Villar El barba Gol Diego Villar Marco el gol de Racing Y que linda, que linda jugada Todo comenzó por el sector izquierdo Y el barba capitalizó Capitó el toque entre Luciano Vieto Y Valentín Viola Pero cerro El ministro le quedó por la banda derecha Y el rebote le vino a Villar Que cuando se acomodó el cancho hacia adentro Y cuando salía el arquero Cambiazo Ubicó la pelotita a la izquierda del arquero del Albo Que nada, nada pudo hacer Racing gana en Avellaneda El cilindro explota Racing uno El boy cero Diego Diego Villar A los 36 minutos del primer tiempo Así es Se ganan los aplausos Porque en este segundo tiempo Tuvo mucho trabajo el arquero de la academia No porque hubo jugadas de peligro Como decíamos anteriormente Sino porque hubo muchos centros Y obviamente esto ocasionó A que Saka tenga que intervenir Para que no llegue hasta un cabezazo De un delantero del equipo del boys Va tocando la pelota a Caleri La tiene Caleri Le regaló la pelota a Camoranes Y le quedó a Toraza La tiene Toraza Ahora Amaga, 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 amaga Le pega al arco, le pega al arco La pelota pega En la botín derecho del Dan Ortés Ahí otro tiro libre para el boys Hay necesidad Camorones De hacer un cambio de frente Hay necesidad Quedan 13 minutos hermano Jugá uno que está al lado tuyo papá Va a caer el balón En el área grande del Racing Le va a pegar como tiene izquierdo Barbaro Gana el Racing 1 a 0 Quedan 3 minutitos 42 del complemento Mira atentamente La parejita Lunati Todo el Racing replegado Las 11 camisetas Alviseleste Están en el área Vile el centro Vile el centro Sacala No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Metele No Gol Gol de el boys Bustamante Yo se lo dije Yo se lo dije Se lo anticipé Gracias Camoranesi Para los que te piden Gracias Quedate en el banco Y no salga más papá Basta Con el clásico contra Independiente Lo perdimos por tu culpa Ahora nos empatan por tu culpa Por favor Vete Estoy re caliente Perdóneme eh No Hubo gol de al boys Una jugada Que nace obviamente Tras un error de Camoranesi Que quiere salir Esto ocasiona Que el equipo contrario Tenga un corner Un corner Un corner que Obviamente No fue del todo ortodoso Y en un Nuevamente En otro rebote Queda Para que queden Cuatro jugadores Al boy Solo contra Zaza Y quien la empuja fue Bustamante Para el empate A soltan solo Dos minutos que termine el partido Aplausos 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 Aplausos